¿Cuál? ¿Quién es el cuerpo de Kindred? ¿Qué güey? Que si todavía no dice nada de quién es el cuerpo Ah, no Pues ya te había dicho que habían dicho que era un rey ¿Un qué? El rey es mío Ajá Ok La crigueta del niño, qué drog ¿Por qué no hay bandera de nuestro país? ¿Dónde? Un Clash Tiene como dos años que no lo tiene ¿El México sí hay? No Espera, ¿por qué Kindred te marcó a ti güey? 30 segundos para los súbditos ¡Aaah! Tienes que no lo tengo Pueblo de México ¿Esta no fue el Brasil? ¿Esta no fue el Brasil? ¿Qué le hemos estado comprando? ¿Qué le hemos estado comprando? Da vindicia ¿Está en el local? No, es un local Voy a probar un poquito Y yo juego de algo ¡Uy! Impresionado No, no es jefe de los troles No, no es jefe de los troles El rey de los troles Que mal Creo que es Vamos Entreténme Está muy chavioso No soy feo Pero ellos lo van a hacer 3 Minion No, 5 Que poco Se cruzaron con el troll equivocado Ah, que tonto No me traje el ítem de support Pero no No, no, no Ya me cambiaba Esta noche Me siento codicioso Tanto que sale Tanto que sale Hora de iniciar 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 Algo demasiado Hora de iniciar Algo demasiado Hora de iniciar Aquí viene El rey de los troles ¡Mira la nueva, mira la nueva! ¡Mira la nueva, mira! ¡Mira! ¡Mira los matando! Que juido! Los troles van a la guerra Pero se cura que no hablo Uy no tengo manos a todos El buff ya no tiene ignite No manches trindal de trindal pero yo Qué asco Uy no No manches No hablo de locura 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 Aquí viene el rey de los troles Pa' quien desfalla ¡Soy el juez Troll, el jurado Troll y el ejecuttroll! Ah, pues llego un kill trinder, ¿verdad? ¿Lo amanece por estar a cero? Oh? Ay, qué pinche me déjame darse todo el daño No estoy Dale, dale, dale Ya, ya me quedo Cosa de aquí, te va a matar con una cú Que te vayas, mensa No Les enseñaré lo que es la congelación ¿Ese fue el dragón? No Ahí es la No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 No, no, no... No tanto... Echao el malo... Dale! EW! Bueno, no, a ti no... Da! A ti es mi amigo... Ve, 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 ve... Se le fueron las dos, que... No, 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 no... Ese es el nuevo skin, no? O es el... O es el... O es el... O es el... El... El reword? Vaya, parecen enojados! Ahora ya se van los aquí, entregarlo... Uy! Come, come, come! Ya, morí... Bueno... No fue para mí... ¿A quién fue? Por favor, 15... Ahora viene que... Sí, de verdad, wey... Ah, es el que... Ya... Ya... Ya tenía la pintera en nada... O sea, ya la iban a matar, wey... Te marco a ti, wey... Vete ahí, vete ahí, vete ahí... No! No es jefe de los troles! El rey de los troles! Rey! Que... Que... Rellior es mío! ¡Es... ¡Millad, Troll! Aquí viene el rey de los troles! como se lo puede hacer... Ahora... ¡Pero! No es... En el rey... Ahora están en mi rey! Voy a darles una paliza de muerte No soy feo, pero ellos lo van a hacer Mira a alguien compre el skin, ¿quién puso ese pin? ¿Pero qué va a tratar de hacerse esto? Vaya, parecen enojados Vaya, parecen enojados Soy el juez troll, el jurado troll y el ejecu troll ¡Solo! 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 Esto me falta Esto me falta Esto me falta ojo y a botones ya no tiene heal uy la vano que huea no flash ni ignite no los troles van a la guerra no soy el troll con el flash no mata la huey mata la he perdido no wey no no oh man oh no me esperé que saliera nocturr tan rápido me gusta tu no si huea se lo hace estático primero ahorita si yo también yo le hago el ray hue le hago el fervor y luego derrucidó el lagos turbides no marco kindred ya depende de cada quien wey no es un abuel que le va a lanzar a seguir chido creo que en nocturno esta fk wey no wey no tomo torrid wey no tomo torrid wey por eso viene con sí los troles van a la guerra qué es esto para el poder no que se vea una barra indio pero con esto muy bien soy el troll con el por 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 alguien viene el rey de los troles voy yo yo voy yo voy yo voy tomale ya le bajen la mitad tomale ahhh no no pero de que no me quita que no me quita que no me quita me caga cuando me hacen eso wey me quita una Se la jalaste No, no es jefe de los troles El rey de los troles No, no es jefe 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 de los troles Uy, no es jefe de los troles Pero mátalo Mátalo, güey Yo no la quiero No mames, güey Yo estoy tanqueando para ver la mátalo Aquí viene el rey de los troles No, no es jefe 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 de los troles Mira, 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 mira ¿No se fue? No se va, no se va Qué es bueno No se va No se va Ah si, esta es mi habilidad Yo tanqueo a verlo Prételo a todos Ya no este tanqueado Uy no Uy no Yo la agarró Que hay la chingoda Stop Que decir Que razón con el ulti Si Pero lo se ha matado con su ulti Pero se ha matado con su ulti Hora de iniciar una edad glacial. Me gustan los humanos bien sazonados. Voy a mí. Ya, dale, dale, dale. No hacía todavía lo que era. Son tres. Sí, un fandor, un fandor. Y se salvó. No digo escudo. Ya tomo ahí. Acampante se pegó. Más que vale que lo amantes a los leyes. Eres un pedo. ¿Hatán, Rachel, atiendes? Ya te moriste por los lobos, qué tonto. ¿Cómo haces eso, Mike? Normal. Debe de estar muy escurido. Debe de estar muy escurido por la otra sociedad. Es como si lo hiciera con el... con el zapo. ¡Nunca se golpea algo demasiadas veces! ¡Sacunda! 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 el rey de los troles rey el dragón ya salió el dragón no tiene las cargas obviamente no le iba a mostrar ya voy no ya si fuera de ahi déjala que la mate ya esta pendeja de hacer dragón sordo no no me dejes morir no 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 Ya se catea un Que salga el chulito Deja el chulito Deja el chulito No soy feo, pero ellos lo van a hacer Matalo Esta noche me siento codicioso Soy el juez TROY El jurado TROY Ya no hay blue, ya lo tengo Tiene el de ellos Tiene el blue Si, 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 porque va a esto Va a esto, va a esto Ya no hay blue Ya no hay blue Ya lo tengo Ya se ha pasado al mio Que esta pasando wey Por que se bajó A 13 frames Se bajaron los frames wey En la ciudad Si, la idea de ti No sé No sé que tenga terpenas Una alta muerta Alasier no hay torre wey No hay ninguna torre Voy a tumbar No, 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 no Vienen por mi, vienen por mi, vienen por mi Ta el work, vienen por mi No, 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 no Que pena Es que no se comprendía nada Es que no se comprenda nada Es que no se comprende nada No se me aje Se me da una ¡No! ¡Los troles van a dar la guerra! Obviamente no wey Te atraigo el loco del bug Yo te también no Yo no sé estoy Y vamos a ver algo Vamos a verlo ¿Vamos a verlo? ¿Lo podemos hacer? Vuelvo Awww ¿Que nada? En el месте Y no me has salido ¿Vale? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Esto dolerá mucho! ¡Mucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí voy! ¡Policieron, güey! ¡Ey guau! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que está aquí en red! ¡Dame chingue! ¡Se mueve muy rápido! ¡No puede ni meterle al Stun! ¡Está subiendo! ¡Pu! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enpúganle! 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 ¿Querén de la ayuda? ¡Los troles van a la guerra! ¡Volpó los caos! ¡Volpó los caos! ¡Esto tiene! Enseñaré lo que es la combinación. Ese bravo es bien maldita con el... Si, bro. Me gustan los humanos. Bien sazonados. Yo voy a quitar aquí. Puede ser me mataron. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Tienen que matar a la... Me gustan mucho. Aquí no pega tanto. Aquí viene el rey de los troles. No, mejor no. Me gustan las plantas. Tiene que estar atrás. Agatín. Agatín. Pinche crimp de idiota, wey. Me estuneó. No, que me estuñan, que no me pinta idea. Ya acabaron, se van a ganar. Venga. No. No. y me debí de hacer soy el juez troll el jurado troll y el ejecu troll me gustan los humanos bien sazonados ahora de iniciar una edad glacial vaya parecen enojados ahora están en el reino el bronce aquí viene el rey de los troles el bronce que uno el bronce que el bronce que es el bronce que es peleando el bronce que es peleando el bronce que es peleando lejos la pelota ¿no? Esto es jefe de la historia ¡Esto es padre! ¡Esto es padre! Esta mujer no puede matar Pero ellos lo van a hacer Va a tener que matar a Quindredo, eh ¿Sólo? ¿Esta que se puede? ¿Esta que se puede? ¿Esta que se puede? ¡No levanta bien, no! ¿Vale? ¿No vas a hacer eso? ¿Esta que se puede? ¿Esta que se puede? Nada, ya no. ¿Esta que te ha asombrado? Bueno, agarra ese y me dejas el culo. Agarra ese y me dejas el culo. Agarra ese y me dejas el culo. Agarra ese culo. Vamos, te lo vamos. Una manita aquí. Que no se ve la base. Los troles van a la guerra. Agarra ese culo. 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 Agarra. 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 Poder amos. Agarra vamos. Agarra vamos. Agarra vamos. Eres el Hues Trol. El jurado troll y el ejército Ya Ah, voy a ir a 700 Mira, aquí no puedo ver No me gusta ¿Qué va? Nada, estaba viendo cuánto te haces Quería ver si te ven ahora el camino A ver, no me la quitaste, bitch Soy el juez troll El jurado troll Y el ejecut troll Déjame este farm, ¿no? Para mis sueños Ya me faltan Este... Buen Esto lo acabo de poner aquí No, voy Vaya, parecen enojados Acá no lo tengo, pero ya vamos Puse Don Wild No soy feo, pero ellos lo van a hacer Y en teoría ya también se verán Los troles van a la guerra Los troles van a la guerra Perdón, perdón, perdón Uy Uy, no mames, wey No me podía mover, wey Chiga la madre Que pedo Dale con este tipo Aguato, ya Un guay, un guay Un guay, un guay Ah, quería andar No, no lo quería Un guay, un guay Ah, quería andar No, no lo quería Tenía nueva Mejor que, eh Sí ¡Fuerta! T-D-D-D Pueñita Un strago en él Un minuto, wey ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy full build desde hace rato Hora de iniciar un edad placer Entonces para que quieres alinearlo déjalo Soy el troll con el plan Estoy asignado Tengo fuerza de un 65 Y FF Tengo fuerza de un 65 Tengo fuerza de un 65 Y FF Y FF Y el Ramp es de Solario Y el Ramp es de Solario No hay una copia de Kingwa Por que no tiene tanto odio No No es jefe de los troles El rey de los troles No No suena. Perdón... Fue mi culpa porque me suena, basta. Me dado 450 encontramos, así sí no. ¡Suscríbete!